Las consecuencias del calentamiento global han hecho que los impactos del cambio climático sean más tangibles que nunca. Es responsabilidad de todos actuar y lo tenemos que hacer ya. En Orange llevamos años dando respuesta a esta crisis climática y ahora tenemos un ambicioso programa estratégico que tiene como objetivo alcanzar en 2040 una emisión cero de carbono. Vamos a impulsar la transición ambiental y energética a través de tres grandes ejes. La reducción del consumo de energía de nuestra red, la mejora de la eficiencia energética en edificios y sistemas de transporte y la promoción de la economía circular. Y todo esto lo concretamos en acciones que ya estamos poniendo en marcha como por ejemplo el programa de reutilización de terminal. Un programa que permite alargar la vida útil de este tipo de dispositivos reduciendo de manera directa la necesidad de utilizar nuevos recursos. Nuestro compromiso es firme e impacta en la manera en la que hacemos las cosas en nuestro día a día. Desde hace casi seis años somos socios del Instituto Francés de España y este año estamos especialmente orgullosos de participar en la temporada Un Planeta en Vivo que abarca muchas de las prioridades de nuestro grupo. Apoyar la cultura y la educación es una acción esencial, sobre todo teniendo en cuenta la situación sanitaria actual. La TIFE es música, danza, debate de ideas, cine y mucho más. Destacamos el proyecto Portavoz, un proyecto educativo a través del cual se expresa la diversidad social, cultural y lingüística y os invitamos a descubrirlo en su página web. Hablaremos también de tecnología y medioambiente dentro del marco de Noviembre Digital. España y Francia se unen por el medioambiente y el apoyo de Orange al Instituto Francés contribuye tendiendo puentes y a favor de la identidad europea.